Bienvenidos a mi canal Habla en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Leamos los pececitos de colores. Los pececitos de colores. En una gran bahía había muchos animales marinos. Había animales grandes como las ballenas. Medianos como los delfines. Y chiquitos como los pececitos grises. Un día llegó un pececito de colores. Era un pececito arcoiris. Los pececitos le preguntaron. ¿Qué te dio esos colores? El pececito arcoiris dijo que era un secreto. Los otros pececitos también querían tener colores. Yo quiero ser rojo, dijo uno. Yo quiero ser azul, dijo otro. Y yo amarillo, dijo el más chiquito. Bueno, dijo el pececito arcoiris. Si me hacen rey, les diré mi secreto. Está bien, dijeron todos. Si nos dices tu secreto, te haremos rey. El pececito arcoiris dijo. Tienen que ir a la cueva de rayo de sol. Y para entrar, tienen que pasar por un túnel muy oscuro. Donde hay muchos peligros. Los más valientes dijeron. Vamos, hay que arriesgarse. Y siguieron al pececito arcoiris hasta la entrada del túnel. Después de mucho nadar, llegaron al final de la cueva. En el techo de la cueva había un agujero. Por donde entraba un rayo de sol. Toda la cueva estaba iluminada. Y de pronto, un chorro de agua cayó como cascada. Entonces se formó un arcoiris. Y todos los pececitos quedaron pintados. Cada uno de distinto color. Felices regresaron a su casa. Coronaron al pececito arcoiris como rey. Todos los animales de la bahía hicieron una gran fiesta. Pon atención a su casa. Pon atención a tu pantalla. Repasemos los sonidos y las sílabas. Pup, 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 pup. Pup, pup. Nnn. De no. T, 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 t. Lnn. Lnn. C, 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 c. Ssss. Mnn. K, c, 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 c. Nnn. Rrrrrrr. K, c, c, c. F. Ch. Rrrrrrrrr. Ne, nu, na, ni, no, po, pi, pa, pu, pe, co, cu, ca, ti, to, ca, ta, te, tu, li, la, lo, lu, le, do, di, da, du, de, ke, ki, sa, si, su, so, se, mi, ma, mu, me, mo, ki, co, cu, ca, ke, ñi, ña, ñe, ño, ñu, rro, ri, ru, re, ra, ru, ra, re, ro, ri, fi, fu, fe, fo, fa, chi, cha, cho, chu, che, ga, vo, bu, gu, 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 gu sombreros, amarillos, camisas, calzoncillos, calcetines, patos, patines, quesos, cabra, alegría, noche, julián, secreto, ordeñaba, corral, matilde, viejita, reía, pegó, ratón, acá, allá, pego, gallo, lejos, gato, rufina, burra, nariz, circo, cebra, brocha, rayas, Lorenzo, María, comer, semana, medicinas, jugar, lombrices, papás, manos, doctor, garza, zorra, gorila, Oscar, rana, leopardo, callar, agua, contenta, osito, pececitos, arcoiris, azul, cueva, rojo, delfines, amarillo, colores, rayo, ballenas, rino, bombero, leche, carnicero, fuego, juguetería, flaco, panadero, humo, gordo, quemado, feo, pájaros, casita, gusanito, casa, nido, duendecillo, cola, caracol, árbol, cabeza, hormiguita, espantado, peces, redondas, ocho, gotas, hermanitos, Luisito, palo, enojón, orejas, oídos, mandados, alivión, recados, pastillas, jugar. Habla en casa desea que este 2022 esté lleno de salud, paz y prosperidad. ¡Feliz año nuevo!